Esta es la más dramática historia Acerca de una mujer bella Desnuda en un cuadro Que yo tengo en la pared Y que sonríe al mirarla Casi haciéndome creer Que del amor no sé nada Dramática mujer Dramática mujer Dramática mujer Y por su forma de ser Yo pensé que tal vez me envolvería en el placer Me enviciaría socorrer La sed de su amor Que en apariencias me dejó dudar Sin razón porque al final me hace feliz Y es bien que ella está conmigo Ahora, most all of the time Y es bien que ella está conmigo 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 Y es bien que ella está conmigo